¿Cómo están mis amores? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado en esta noche tan linda. Es increíble lograr cumplir un sueño. Es increíble que tanta gente esté viéndonos en este momento. Quiero que hoy, la quinta, quiero que piensen en una cosa. Quiero que vivan este momento, ¿ok? Quiero que vivan este momento como el presente. Que se olviden de la ansiedad del futuro y que se olviden de las penas del pasado. Hoy, la quinta va a bailar con nosotros, se va a relajar y va a divertirse. Arriba, mis amores, a bailar. Qué lindo que te quedas en un cruceado. Si tú me bailas así yo... Viña, baila con Maramá. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano, ¿qué qué? Tu deseado sexy que me enciende y verás tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Vas allá de hacer desear, ven aquí y admite lo que tú quieres. Yo quiero. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, 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 no. Tú no pares, por favor. Qué lindo que te quedas en un cruceado. Esos y estos gorditos de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor. Tú no pares. Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano Tu brazo ya está sexy que me encende Y verás tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Vas allá de hacer desear Ven aquí, admite lo que tú quieres, yo quiero Si tú me bailas así, yo Qué lindo que te queda ese lucro ansiado Hecho aceito, cojito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Tú no pares Muchísimas gracias, de verdad, Chile Por tanto amor, por tanta buena energía Muchas gracias